No, 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 deje, Elena, déjela, que yo prometí que le iba a hacer una sopita a oreja. Pero yo se la puedo hacer, mija. No, pero es que no le digo ya que yo se la prometí, que le iba a hacer yo misma. La verdad es que no le perdiste pisado a tu madre. ¿Por qué lo dices? Ella era así como tú de sencilla. Con todo y lo señora de la casa, a veces me decía, Elena, tienes la tarde libre, quiero prepararle algo especial a mi esposo. Ay, yo no sabía que a mi mamá le gustaba cocinar. Muchacha, el asado negro le quedaba riquísimo. Ella decía que así le llegaba el corazón a su marido. ¿Al corazón de mi papá? Pero claro, tú no has oído aquello de que al corazón del hombre se entra por el estómago. Ojalá eso sea verdad y que con esta sopita yo pueda llegar al corazón de Orestes. ¿Dónde está Roque? ¡Una maldición gitana! Es que se ha convertido en fulano policía ese. ¿Pero quién es ese individuo? Nadie, Benigno. Fue una casualidad, chiqui. Por favor, no vayas a dramatizar las cosas que te conozco. Y tampoco vayas a pensar que el tipo hizo alguna especie de plan para eliminarme. Ay, baby, no seas ingenuo. Mira, saca la cuenta. Primero lo del aeropuerto. Luego me votan de la agencia por su culpa. Se mete contigo en el club. Y ahora te lanza un atentado. Porque eso fue un atentado terrorista y criminal, mamorcito. Pero bueno, ¿qué es lo que se crea el policía ese? Bueno, pero si el tipo la tiene cogida contigo, hay que denunciarlo. No, no se preocupen, que eso ya es un hecho. ¿Qué fue lo que hiciste, chiquiqui? Yo misma fui al despacho del ministro con mi papá y lo denuncié. Ojalá le den su merecido partido a abusadores. Pero ya va, ya va. Ustedes dos están igualitas a mi madre. Ay, ¿qué crees tú que va a ser Olimpia? Ella no se va a quedar quieta hasta verle el hueso al policía ese y a las cuerdas de compinches que tiene. Tú me disculpas, señorita, perdona que me meta. Pero yo creo que es muy malo andar por ahí jugando a la gente. Y peor todavía condenarla sin antes averiguar. Mira, eh, Benim, ¿no es que te llamas tú? Ajá, para mí todo está muy claro. El policía ese la tiene agarrada conmigo porque me quiere destruir. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados, mi amorcito. Y menos ahora que quiso matar a mi novio. Ay, ojalá y esta sopa fuera mágica. Que hechizara a Orestes y lo hiciera verme como la mujer más bella del mundo. Valentina, ¿qué le pusiste a esta sopa? ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, ¿qué, qué dije? Ah, amor. ¿Amor? ¿Estás segura? Sí. No, quiero decir, esta sopa se llama amor. Pero a mí me parece una triste sopa de pollo. No, 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 un momento. Sopa de pollo sí, pero triste jamás. Esta es una sopa especial, es mágica. ¿Quieren probar? No, gracias. Bueno, cuando quieran yo les puedo preparar un poquito. Me alegra mucho saber que están bien. Ahora le voy a llevar esta sopita a Orestes. Permiso. ¿Y Valentina le hizo una sopa de pollo Orestes? ¿Y eso por qué? Ay, te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Orestes. Ay, perdón. Perdón, yo no sabía. No, no, no. Tranquila, tranquila, prima. Pasa, pasa, pasa. Sí. Pasa, prima. Que de todas maneras no estábamos haciendo nada que no pudiéramos hacer en otro momento. Es verdad, mi amor. Orestes, es que vine a traerte la sopa de pollo. ¿Qué? ¿Tú de verdad me hiciste sopa de pollo? No, vale, gorda. Tú eres lo máximo. No, te facilita de hacer. Bueno, mira, lo único que me faltó por debe fue el plátano verde porque no había. Bueno, ojalá que te guste. ¿Cómo no me va a gustar si me la hiciste tú? Ay, sí. Dame acá a esta niña que yo misma se la voy a dar. ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón, perdón. Me tropecé. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Valentina, rápido, quítate eso, chiqui. Por favor, haz algo. ¡Ayúdala! ¡Ay, órdenme! Ay, perdón, perdón, por favor, perdón. Ay, ¿cómo pudo pasar esto? Ay, qué torpe soy, perdón. Llama a Elena, llama a la muchacha. No tengas ahí parada. ¡Haz algo! Qué broma contigo, gorda. Vale, mira, tú queriendo ayudarme. Mira lo que te pasó. Ven aquí, ven aquí, déjame. No, no, no. No, 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 déjame, Arete, déjame, déjame, por favor. Valentina, tienes que quitarte la blusa para que la piel te agarre aire. Ven aquí. No, 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 déjame, 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 que yo me encargo de esto yo sola, ¿ok? ¡Valentina! Lo hiciste a propósito. Pero este, ¿cómo puedes decir eso, Ori? Que Ori, ni que nada, chica. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué le hiciste eso? Mi amor, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? No seas injusto, ¿vale? ¿Cómo tú puedes pensar que yo le voy a hacer algo así, tan horrible a Valentina? Mi vida, yo lo que estoy es preocupada por ti, nerviosa, que no lo puedes entender. ¡Eso es mentira! Más te vale que vayas pensando cómo vas a arreglar esto, porque lo vas a hacer, chica. Ay, siento que también me estoy quemando por dentro. Con chale, Ori, ¿por qué contigo todo me tiene que salir tan mal? Ni siquiera te pude dar la sopita de pollo que te preparé con tanto cariño. Ves, mami, ves que si tú estuvieras conmigo todo sería tan fácil. Tú serías la primera en conocer lo que me está pasando. La primera en darte cuenta. Ay, ya me estoy enamorando. Mira, tú serías la única en conocer mi secreto, porque, ¿sabes? Solo a ti yo podría contarte esto que siento desde hace tanto tiempo. Ay, lo quiero, mami. Ay, lo quiero. Ay, lo quiero tanto, lo quiero. Bueno, yo sé que es imposible, pero es que tampoco lo puedo olvidar. Y yo, y yo a veces... ¡Ay! ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto, Dios mío? ¡Ah! ¡Ay, en serio! Oye, esta sí es que no te la voy a perdonar, Ori, te oíste. ¡Uy, qué clase de persona crees que soy! Una a la que le encanta seguir en los pasos a mi hermana Ariadna, que le hace la vida imposible a la gorda. Yo no tuve nada que ver con eso, Ori. Me tropecé, ¿vale? No fue a propósito. Bueno, yo no tuve la culpa que le cayera la sopa encima a la gorda. Claro, si me hubiese caído a mí, a lo mejor... ¡No trates de manipularme, chiqui, de verdad! Porque tú sabes perfectamente... ¡Que ya no me soportas! Y todo por culpa de tu primita consentida. Chiqui, ¿tú no te das cuenta que tengo que defender a la gorda todo el día, de todo el mundo? Parece que todos en esta casa están empeñados en hacerle la vida imposible. Ay, de mí no tienes que defenderla, Ori, te lo juro. Mira, yo no tengo nada en contra de la prima, de verdad. Al contrario, me cae de lo mejor. Mira, chiqui, mira, a mí no me importa si te cae de lo mejor. Pero quiero que te quede clara una cosa. Si quieres que las cosas funcionen entre tú y yo, vas a tener que empezar a respetarla. ¡Ay, auxilio! ¿Qué es eso? ¡Valentina! ¡Auxilio! ¡Auxilio, sáquenla, por favor! ¡Auxilio! ¿Qué pasa, Valentina? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Sácalo, gente! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ay, no me digas que todo este escándalo es para una miserable cucaracha! Yo no veo nada, Valentina. ¿Qué pasa? Debajo la cabana. Debajo la cabana. Quítala. Ok, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Ok? Sí. ¡Ay, cuidado! ¡No te pases! ¿Quién está gritando así? ¡Valentina! ¿Algo grave le pasó? ¡Ay, algo le pasó a la gorda! ¡Algo le hicieron! Deja de pensar tonterías. A esa muchacha no hay que creerle mucho. Debe ser un aspaviento como esos que le gustaban armar a la madre. ¿Y qué le habrá pasado a la gorda? ¿Será que le están haciendo una liposucción sin anestesia? No sería mala idea, pero lo averiguamos después. Porque si mi hija te encuentra aquí, la que va a poner el grito en el cielo, va a ser ella. Sí, es verdad. Ay, pobre gorda. Ni se imagina lo que le tenemos preparado. ¿Qué le vamos a sacar de ahí? Ay, no, pobre gorda, por favor. Esa no es una colera venenosa. No me va a picar, no me va a picar. Bueno, muchas gracias por tu información, Roque. No es venenosa, pero la podría morder. Por el peor de los casos, estrangularla. Sí, sí, sí. Saca a ese animal de allí de una buena vez. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Por qué entraba ese billo tan grande por acá? Ay, Ori. Ori, creo que me voy a desmayar. Estoy matiado para mí. Ay, ya, chiqui, cállate. Vas a estropear todo con tus nervios. Sí, sí, sí. Mucho ayuda a que no estorbas. ¡Fáltame, espáltame! ¿Y esto qué es? Ay, no, déjalo, déjalo, déjalo. Ay, con permiso, señorita chiqui. Ay, por favor, no, 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 no. Yo creo que es mejor que te busques la pistola para evitar algo peor. Anda, búscala. No se preocupa. Búscala. Yo mismo la mato con mis propias manos. No, no, no. Nadie la va a matar. ¿Por qué? Yo me la llevo. ¡Ay! ¡Quítamela! ¡Ah! Llévatela de aquí, Rocky, desaparécela. Que me lo vuelves a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, cuidado, José. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué susto era ese! Yo pensé que me iba a morir. Ya pasó, gordita, tranquila, ya pasó. Yo creo que es mejor que salgamos todos para que Valentina descanse. Tu papá tiene razón, mi amor. Hay que dejar sola a Valentina para que pase su trauma. Lo siento, Valentina, pero ya ves, en la casa de Villanueva todo puede pasar. Ahora entiendes, Valentina, porque no quería que te quedaras a vivir en esta casa. ¡Pandora, por favor! No les hagas caso, hijita. Lo que pasa es que ellos tienen un alma rebelde. ¿Cómo te sientes? Mejor, tío, gracias. ¡Qué bueno! Lo que yo no entiendo es cómo esa culebra que vive en el patio entró aquí en la casa. Peor aún, cómo esa culebra vino a parar aquí, a la cama de Valentina. Sí, eso habrá que averiguarlo. Eh, Nereida, por favor, tráigale un tecito a Valentina y me sube una pastillita para el dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Nifa, ya escuchaste a mi padre, puede retirarte. Sí, lo que pasa es que yo quería entregarle el cuaderno de Valentina. Ah, bueno, dame, yo se lo doy.